Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias a cinco días por estar presente en el lanzamiento de Forland, representado por el grupo Borostia de Vuelta. Para nosotros es un orgullo representar una marca tan representativa en el mercado chino. Hoy por hoy queremos potenciar a la marca dentro del mercado con nuestros utilitarios de carga ligera, mediana y pesada. Queremos ofrecerle a nuestros clientes un producto de calidad con precios bastante accesibles de acuerdo con lo que respecta a contado y a crédito. Hoy en realidad vemos que ese pequeño emprendedor que por ahí está empezando o a lo que ya están constituidos, queremos brindarle a ellos un producto que les ayude en el día a día, que les pueda dar un retorno interesante en lo que representa precio y calidad. Nuestra punta de lanza sería el camión de dos toneladas, que es bastante económico. competimos directamente con las marcas que están ya hace años en el país. Nuestra amplia carrocería, por ejemplo, que tiene una carga fácil por sus tres lados. Es un camión para dos toneladas, que es de uso ágil para la ciudad y para lo que representa el día a día de aquellos emprendedores o esos nuevos clientes que quieran, digamos, venir a descubrir lo que es tener un camión forlado. Nuestro camión de dos toneladas, que vendría a ser la punta de lanza, está en $17,990. Creo que si hacemos un comparativo en el mercado, somos los más baratos. Queremos entrar por ahí para que después puedan ir conociendo los demás modelos. En todas nuestras sucursales camiones, están exhibidos los camiones. Inclusive, si tenemos clientes interesados que sabemos perfectamente que este tipo de clientes están todos los días trabajando, podemos ir a sus negocios, trabajar con ellos un mediodía, demostrarles lo que nuestro camión puede hacer y lo que les puede brindar. En esta primera partida tenemos un stock de aproximadamente 5 unidades por modelo, pero nos están llegando más. En realidad ya estamos apuntando a que vamos a tener una demanda interesante, entonces ya predimos eso y en breve ya nos están llegando más unidades como para poder tener exhibidas más en nuestros locales, en nuestros comercios adheridos. Vamos a hacer ferias, vamos a estar trabajando con clientes, como te comenté hace un momento. Queremos apuntar fuerte a salir de vuelta al mercado, a que la gente sepa que borostea automóviles, representa la marca Forlamp y vamos a estar haciendo actividades como comentaste en entidades financieras, vamos a buscar expo. Lo que más queremos hacer es salir a trabajar con nuestros clientes.